En el libro Si te gusta la oscuridad, viene un relato llamado Serpientes de Cascabel y el protagonista de este relato es nada menos que Vic Trenton que también protagoniza la novela de King que nos reúne hoy Cuyo, publicada en 1981, nada menos que 43 pinches años antes que estará siendo Bill Denbroke, Beverly Marsh, Jake Pink, Carrie White a nadie le interesa eso, ¿verdad? Vamos a continuar la historia del protagonista de uno de los peores libros de Stephen King que según él, en su momento, dijo haber estado tan dopado que no recordaba haber escrito esta puta mierda y ahora resulta que hasta secuela tiene de la secuela, luego hablamos Hoy te traigo lo bueno Lo que sí hay cosas buenas que mencionar de Cuyo, lo malo, que es bastantito y una reflexión final de Cuyo uno de los libros más famosos y también más icónicos de Stephen King Estoy seguro que va a haber opiniones divididas en los que vean este video así que acomódate, prepárate algo rico y helado de preferencia cargado si es cafecito con un piquetito ahí porque... para no enojarnos porque la reseña sin spoilers de Cuyo comienza ya mismo Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R Si siguen activamente este canal ya saben cómo funcionan mis reseñas y si no, les cuento rapidito, les doy una breve sinopsis del libro después pasamos a los puntos buenos, después a los malos, malísimos y finalmente hago una reflexiva conclusión o un veredicto tomando en cuenta tanto lo bueno como lo malo Amo a Stephen King, que es uno de mis escritores favoritos Para prueba, todas las reseñas que le he dedicado en este canal te las dejo acá abajo en la descripción y acá arriba en la i y si no te has suscrito, pues te invito cordialmente a que te suscribas ya que todo este mes, por el lanzamiento del nuevo libro lo vamos a estar dedicando con videos aplaudiéndole a él sus mejores obras no todos van a ser como el presente video en el que hasta va a parecer que me cae mal el señor pero no es así y ya fue demasiado preámbulo luego porque duran pinche media hora estos contenidos vamos a la sinopsis en un pueblo apacible arrasado por un huracán de pánico y muerte por un perro asesino dice la contraportada de esta edición de Grijalvo no mi cielo o sea, sí, pero desde ya les digo que Cuyo no es el epicentro de esta novela o sea, esta y todas las sinopsis nos van a hablar del 20% de la chingada obra lo único que vale la pena leer de hecho, hay no más pero bueno, vamos a hacerles caso vamos a suponer que estamos de acuerdo con que la novela se trata nada más de un perro rabioso y asesino el pueblo apacible que se nos menciona aquí atrasito es el pueblo de Castle Rock lugar icónico donde suceden muchas de las novelas más importantes de Stephen King y el perro asesino al inicio se nos explica que Cuyo siempre fue un buen perro un San Bernardo amoroso, fiel, juguetón es a través de Cuyo que conocemos tanto a su familia los que lo adoptan y lo crían sin vacunarlo pinches nunca quizás esos güeyes sean los verdaderos villanos aquí y es también a través de Cuyo que vamos a conocer a la familia que va a protagonizar el libro los Trenton formada por Vic Trenton un exitoso publicista y es este mismo güey el que va a protagonizar el relato de Si te gusta la oscuridad su promiscuilla esposa Donna Trenton y el chamaco que tienen Tad Trenton la historia se va a centrar mucho en esta familia que es una familia muy amiga de aquella que tiene como mascota a Cuyo entonces tenemos la historia de dos familias felices o por lo menos no son desgraciadas y que viven no tan lejos una de la otra y una de estas dos familias tiene un adorable San Bernardo como mascota que no está vacunado cosas importantísimas que no debes ignorar de esta sinopsis uno desde el principio se nos dice que el pueblo está en la canícula es decir están por experimentar los dos o tres días más intensos del verano con temperaturas altísimas asesinas que llegan o superan los 40 grados centígrados hagan de cuentos en martes cualquiera en Mexicali y dos ojo aquí el coche de los Trenton tiene pues unas fallitas ahí con el arranque y la batería que luego la checamos ¿verdad? no hay prisa con eso cositas así las cosas con estas dos familias todo marchaba relativamente bien hasta que un día por uno de esos desatinos de la injusta realidad cuyo es contagiado de rabia no les voy a decir cómo porque sí está interesante de leer la escenita pero el cuyo contrae rabia y entonces su cerebro perruno comienza a verse carcomido por una densa oscuridad de esas que se alimentan con sangre la maldad en cuyo se va a ir despertando de modo gradual quizá muy gradual hijo de su pinche madre le sobran 300 páginas a esto pero bueno el punto es que no es como que lo muerden un día y al día siguiente ya es un perro asesino sediento de sangre no señor hay escenitas muy chingonas de la página 1 a la 50 de muchos temas pero la única en la que vamos a ahondar aquí en la sinopsis es que veremos a este San Bernardo en una lucha interna consigo mismo ya siente los síntomas de la rabia ya tiene deseos de matar a sus amos o por lo menos de atacarlos y entiende que esto es ajeno a él el verdadero cuyo el original antes de ser mordido habría preferido una y mil veces morirse antes que dañar o agredir a su familia pero la enfermedad sigue avanzando y es mucho más poderosa que la voluntad de cuyo de modo que sí termina convirtiéndose en un San Bernardo asesino y sus principales víctimas serán sus humanos más cercanos las cosas como son la novela me hizo enojar tanto por las expectativas que me generó al inicio de lo bien que comienza es momento de pasar a los pocos pero potentes puntos buenos de cuyo primer punto bueno la leyenda urbana de Castel Rock la novela sucede en uno de los pueblos más importantes de la obra de Stephen King Castel Rock en otras reseñas antes de la sinopsis hago un apartado con conexiones aquí sería imposible ponerlas todas porque además de ser muchas las obras de Stephen King que suceden en este pueblo la historia de cuyo se volvió una leyenda urbana entre las novelas de Stephen King mientras que en novelas como La mitad oscura se nos menciona a cuyo como un hecho que ocurrió los niños del cuerpo en las cuatro estaciones dialogan diciendo cosas ay a poco si mamón un perro asesino tú quieres que me asuste nomás y el otro le contesta no wey mi papá era compa del vecino del cuñado del primo del Vic Trenton y si pasó esa madre entonces ya nomás por lo mucho en serio mucho que se menciona cuyo en otras obras y como King sigue jugando en estas otras obras con el surrealismo de esta novela pues considero yo que sería un buen motivo para tenerla con palomita así en leídos no me la pasé bien leyéndola por razones que ya diré en los puntos malos pero si no la tuviera leída seguramente querría hacerlo nada más por lo mucho que la mencionan en otros libros que la ficción de King cuyo es una leyenda urbana famosísima para los habitantes de Castle Rock y también por el relato que viene en You Like It Darker que no me puede aguantar y ya lo leí al final les hablo de eso segundo punto bueno el inicio gente las primeras páginas atrapan con promesas de terror y suspenso si tienen por ahí un ejemplar de cuyo los invito cordialmente a que lo abran y lean las primeras dos páginas te van a dejar picadísimo contándote la leyenda de Frank Dodd un asesino de mujeres que perpetró muchísimos asesinatos cinco años antes de que ocurriera la historia de cuyo es en estas primeras dos páginas donde se nos cuenta que Frank Dodd ya no vive ya no puede matar a nadie pero que aún así las abuelas de Castle Rock asustan a sus niños diciéndoles que donde no se porten bien el espíritu de Frank Dodd vendrá por ellos e incluso como la casa de Frank Dodd quedó deshabitada después de que este muriera se rumorea que ahí hay fantasmas y espíritus y se cierran estos párrafos introductorios diciéndonos que los monstruos nunca mueren y que Frank Dodd regresaría en el verano de 1980 donde ocurre la novela de Cuyo a Castle Rock desde ya les digo que esto es una conexión con la novela La Zona Muerta y miren que chingón en inglés las de bolsillo si caben en el bolsillo La Zona Muerta es Frank Dodd el asesino que se menciona en las primeras páginas de Cuyo es el antagonista de La Zona Muerta y John Smith con sus poleles es quien funge como fuerza positiva en contra de este asesino llamado Frank Dodd ¿por qué digo esto? porque al leer estas dos paginitas de Cuyo tú te vas a quedar con unas ganas inmensas de leer más sobre Frank Dodd y no hay más de él en el pinche Cuyo si tú quieres saber más sobre Frank Dodd la novela que te tienes que leer es esta de aquí La Zona Muerta libro que si vieron mi video de la semana pasada está entre los cinco libros más infravalorados de Stephen King es decir que son joyitas pero que no se las enaltece tanto según yo así que ahí te lo dejo en la descripción y acá arriba en la i para que lo veas porque en serio este sí vale muchísimo la maldita pena pasadas estas dos páginas iniciales se nos comienza a contar la historia de la familia Trenton específicamente la del niño Tad Trenton que ya tiene visiones sobre una cosa horrorosa sechando en el armario sus papás lo adjudican a un miedo infantil ya que el chamaquito tiene cuatro añitos los lectores lo adjudicamos al espíritu de Frank Dodd y ya después se nos comienza a hablar de la familia que adoptó a Cuyo y de como esta es muy amiga de los Trenton poniendo estas tres tramas en conjunto tú ya estás flipando tú nomás estás esperando a que se conecten los puntos A, B y C para que la cosa se desmadre estrepitosamente son aproximadamente unas 50 paginitas que ni se sienten y si bien no son del todo vertiginosas pues vas empezando la novela no te pones demasiado exigente así que lo único que quieres hacer es seguir leyendo gran gran inicio para un libro y después de este gran inicio es donde comienzan los problemas así que vamos hasta el siguiente punto bueno que es el final las últimas páginas de Cuyo son pura adrenalina acción y suspenso además que nos conducen a uno de esos finales que rompen algo en tus emociones esto tiene un final triste y amargo en el buen sentido de la literatura por mucho que yo haya odiado los puntos malos que voy a mencionar más adelante no hay manera de ser insensible a este final en cuyos detalles no ahondaré porque te estaría spoileando la mejor parte del libro que no es nada más el puro final yo digo que es todo el desenlace lo que está bien chingón digamos aproximadamente otras 50 páginas en las que se resuelve el conflicto creado y en lo que termina el libro es igual o incluso mejor que el inicio así como no le quito mérito a libros como Apocalipsis o La Cúpula por sus horribles finales tampoco se los doy de a gratis a libros malos como Cuyo por cerrar de modo decente la trama y ejecución de mierda donde me lo pasé más aburrido que otra cosa tenemos un gran final escondido en un pésimo libro y ya o sea esto pudo haber sido una poderosísima masterclass de cómo escribir una novela corta o un relato largo pero quién quería sacar una novela larga a huevo de 300 400 páginas que si bien tiene 100 excelentes páginas 50 al inicio y 50 al final la cosa no tiene una extensión de 100 páginas tiene 400 o sea estamos hablando de que en estos puntos buenos no enaltecimos más que una cuarta parte del libro lo que nos deja media novela y otro casito más para hablar de los puntos malos de Cuyo primer punto malo aquí no hay capítulos tienen idea de lo insufrible que es cuando un libro malo que ni siquiera te está entreteniendo no tiene divisiones para hacer pausas o sea hay que leerlo de corrido o hay que hacer pausas en el momento que te dé la gana esta estructura no ayuda nada al contrario perjudica mucho a una trama que se arrastra como si estuviera avanzando sobre maleza esta estructura brinda la sensación de que las páginas pasan y pasan y pasan y siguen pasando mientras tú te preguntas cuando volveremos a ver a ese perro aterrador que nos prometieron en las primeras páginas y sigues leyendo más párrafos y párrafos donde nada sucede es cierto que el libro tiene puntos y aparte cuando va a cambiar de perspectiva o cuando va a pasar mucho tiempo entre un párrafo y otro pero en casi el 100% de estos casos de estos puntos y aparte se cambia de perspectiva sin dejarnos enganchados con la perspectiva que estamos dejando atrás para regresarnos a otra que tampoco nos tenía enganchados al no haber capítulos o ya de jodido al no estar la novela dividida por partes se aniquila esa sensación de ir avanzando en la historia y se aniquila también ese apuro de ir viendo como los capítulos se agotan tipo dos capítulos y esto se acaba aquí no va a pasar eso la estructura de esta lectura va a ser exactamente la misma desde que lo comienzas hasta que lo terminas más allá de lo que es el número de la página en la que estás la vas a tener muy difícil para saber en qué parte del libro estás por ahí si te preguntan oye en qué parte vas de cuyo no pues acaba de pasar esto vas a decir pero de lo último que te acuerdas no es que lo puedas ir a checar a tu libro ahí te quiero ver buscando una frase o una escena que te haya gustado mucho para que la encuentres va a estar canijo segundo punto malo el buen inicio no lleva a pinches nada todo el hype de Frank Dodd toda esa sensación que se nos entregó en las primeras dos páginas no se vuelve a mencionar se insinúa por ahí con el niño que este espíritu anda vagando en Castle Rock y por lo general el terror es más impactante así cuando es insinuado y no te avienta la cara de manera explícita la aparición el pedo es que por muy insinuado que sea no vemos consecuencias directas que impacten en nuestra trama si al cuyo lo muerde un murciélago y este contrae la rabia y esto lo convierte en un perro asesino pero en ningún momento se deja ver ni siquiera entre líneas por lo menos no que yo me acuerde que el espíritu de Frank Dodd es lo que se apodera de cuyo se maneja como una mordedura en la que Frank Dodd no pinches tiene nada que ver entonces porque vergas inicia el libro con Frank Dodd si no se va a encargar de dejarnos claro que es este espíritu de este asesino el que posea cuyo la mención al inicio de Frank Dodd no tiene nada que hacer ahí y las escenas donde Ted Trenton está asustado por un supuesto monstruo en su armario tampoco tienen nada que hacer aquí están totalmente de sobra para engañarnos con la supuesta venida de un espíritu que nunca va a llegar y aquí hago un hincapié yo leí la novela en 2021 no en esta edición así que yo ya no tengo aquella donde tenía mis anotaciones con post-its de modo que si tú que me estás viendo eres de esas personas que les gustó y defiende a cuyo y encima tú si viste la explicación de que es el espíritu de Frank Dodd el que posea cuyo déjamelo ahí en un comentario porque hasta donde yo me enteré cuyo es mordido por un murciélago y por eso le da rabia y se convierte en un perro asesino cosas que si pasan con una hiena o algún mamífero infectado con la rabia son peligrosísimos no más eso sí si puedes citar la parte del libro donde dices según tú que se explica que Frank Dodd es el y es el el que posee a cuyo y no la rabia en sí se agradecería mucho ya sea la rabia o el espíritu del asesino nada salva cuyo del siguiente punto malo malísimo que es la vida laboral del protagonista hijo de su pinche madre como me desespero este pedo luego de las primeras 50 preciosas páginas el king decide tomarse un respiro quien puede culparlo pues escribir es agotador se lo merece así que en lugar de seguir con el perro rabioso y los momentos de terror nos invita a un viaje interminable a través de la mente de cada puto personaje en especial del protagonista Big Trenton el padre del niño que se asusta por el monstruo en el closet Big Trenton trabaja en una agencia de publicidad y tras haber hecho un muy exitoso comercial para una marca de cereales que terminó envenenando a muchos niños se ve agobiado por presiones y estrés que se alargan muchísimo más de lo necesario desde que va a hacer un viaje por carretera en ese coche al que le andan sonando unos ruidillos extraños pero X luego lo arreglamos ¿verdad? quienes ya lo leyeron saben por qué me estoy burlando de esto después en varias llamadas con su colega donde discutes en puta terminología legal y marquetera y de repente ya llevas otras 50 páginas y no has salido de este embrollo jurídico en el que se metió y las consecuencias que él mismo le va a generar están muy pero en serio muy avanzado el libro todavía tienes que leer más pensamientos e ideas y planes de este güey es desesperante es veneno para el ritmo de la historia que cada que sale un punto y aparte tú sientes esperanza por fin se acabó esta pinche tortura esta pinche subtrama de mierda y el párrafo que sigue lo lees y resulta que es más de lo pinches mismo y el perro y ya se murió y ya le pegó fuerte la rabia y el niño se le apareció o no el fantasma de Frank no todo eso vale madre mijo mira que enojado está el protagonista por la demanda que le van a poner a su empresa pero si creías que quien se pasó de lanza con estas interminables descripciones nada te prepara para el siguiente pinche punto malo que es la vida amorosa de Frank Trenton ay quien es comprensivo cuando sabe que ya estás obviamente harto de la subtrama de mierda es decir la subtrama laboral de Vic Trenton que no te sirve para pinches nada pasa a aburrirte con los problemas maritales de nuestro protagonista a los que se está enfrentando igual o más inútiles de leer que los de su agencia de publicidad desde que se enamoraron de manera muy bonita y tuvieron al chamaquito y después la monotonía los hacía aburrirse y el aburrimiento derivó en peleas que los hacían casi odiarse a ratos y ahora con este pedo de la demanda por publicidad de su esposa Donna Trenton pobrecita mujer no logra adaptarse a los cambios que la vida laboral de su esposo atrae y típico casual porque no decide iniciar una relación extramarital con su instructor de tenis y a mi que vergas me importa Stephen de que me sirve este pinche chisme que ni entretenido de leer es cierto spoiler chiquitito adelanta 15 segundos el video si no quieres oírlo Donna Trenton deja al instructor de tenis porque de repente se da cuenta de que ella ama a su esposo y no quiere arruinar su matrimonio o sea nomás quería coger con el otro vato y ya una vez que se lo cogió lo manda a la chingada y ya todo bien con el esposo y entonces el instructor de tenis no se toma bien esta decisión de Donna promiscua a Trenton y va a buscarla y no voy a decir en qué circunstancias pero este instructor termina convertido en comida de Cuyo dirían los defensores de esta novela ah entonces si fue relevante porque quien se deshizo de ese personaje y nos mostró al mismo tiempo lo feroz que Cuyo se había vuelto pues no ni mergas compa porque para estas alturas el Cuyo ya se había chingado a uno que otro humano de modo igual o más brutal que al instructor de tenis así que tampoco sirvió de pinches nada el cismesote de estas otras cien páginas que nos tragamos en esta chingada novela ya hemos leído a quien describiendo este tipo de situaciones familiares y laborales y por lo general consigue que el lector conecte y se preocupe por cómo se van a resolver estas situaciones del protagonista no es el caso de Cuyo las divagaciones de estos dos temas en particular el laboral y el marital son tan profundas detalladas y alargadas que yo me preguntaba si acaso el verdadero horror de Cuyo no era la introspección sobreexplicada de Vic Trenton y son estas páginas interminables a lo que de verdad debería tenerle un pavor insufrible en conclusión miren el mes pasado por cuestiones de tiempo y de trabajo me vi obligado a comer en un restaurante y pedí un sandwich gourmet sonaba bien fresita el nombre el pan artesanal era delicioso y bien valía la pena el precio sin embargo el relleno del sandwich era más lechuga mustia que otra cosa ¿dónde está la carne? me pregunté pues al terminarlo me hizo sentir decepcionado por mi decisión verga hubiera pedido otra cosa me hubiera ido a los pinches tacos de la esquina así resolví para mis adentros que ese platillo insípido que me dieron debería haberse llamado sandwich a la cuyo o algo así porque al leer este puto libro es lo mismo es un sandwich literario todo está chingón y decente menos lo de en medio de sus 400 páginas le sobran 300 así que ni de pedo es un buen libro ni de pedo lo recomiendo ni siquiera para leer el relato de la secuela que ese sí está bueno a huevo quería empezar y bajo la excusa de esta reseña pues me leí el relato de serpientes de cascabel no más ese no más ese me leí si les va a gustar y no no es necesario leer cuyo para entender este relato lo protagoniza Vic Trenton pero los hechos del relato no dependen de los de cuyo eso sí te vas a llevar uno que otro spoiler importante del cuyo si lo lees mi recomendación es hazlo ahorrate el cuyo y dale al nuevo libro de Steven Papikin sin miedo no caigas en el error de leer esta mierda no más para poder leer este lo puedes leer sin ningún problema dos estrellas de calificación para cuyo bien ganadas una por el inicio y otra por el final y si yo pusiera medias estrellas esto tendría dos estrellas y media porque el final en serio es muy bueno muy potente cuéntame en los comentarios ya leíste cuyo te gustó esta madre yo soy un exagerado por todo lo aquí dicho o estás total y absolutamente de acuerdo con tu dealer recuerda que nadie es algo tú mismo o tú misma debe decirte nunca qué pensar o qué creer sobre nada no nomás aplica para libros esta máxima así que si tú perteneces a ese grupo de personas cuyos gustos literarios les dan para aplaudir esta puta basura siéntate libre de defenderla en los comentarios nadie te va a juzgar y al que te juzgue lo bloqueo en este canal respetamos las opiniones equivocadas hay mucho más contenido de Stephen King en las listas de reproducción que te dejo ahí abajo en la descripción para que les des una checada chance y son de tu agrado nomás suscríbete para que veas las demás dosis que se vienen con más videos de Stephen Papi King y si te gustan sus libros es probable que también te gusten los míos tengo dos thrillers publicados y creo que todos los que me leen y les ha gustado mi literatura pues también aman a Stephen King así que dales una chance links en la descripción o búscalos en Goodreads para que veas las reseñas a ver si por ahí se te antojan más contenido gratuito para ti en todas estas redes donde solo hablo de libros y si me quieres apoyar directamente en el bolsillo te puedes poner a picarle al botón de super gracias que está aquí abajito y si no quieres desembolsar feria le puedes picar al like al suscribirse a la campanita al compartir al comentario a todos la neta cualquiera de estas acciones ayuda un chingo a que el video llegue a más gente muchísimas gracias por verlo hasta aquí por quedarte a pesar de que empecé a soltar spam solo los más fieles llegan hasta esta parte los que son casi casi parientes los meros reyes coméntame una coronita si es que estás viendo esto a estas alturas del video y mientras tanto se despide de ti marco reyes tu dealer de literatura y sarcasmo pero no sin antes recordarte como en cada video que larga vida a los libros bye marco reyes Gracias por ver el video.